Se siente como amor de adolescente Como cuando esperaba el recreo para verte Estoy diciendo que todo eso me devierte Contigo es diferente Nadie entiende lo que hay entre tú y yo Nos llaman incoherentes Porque envían la historia de nosotros dos Todos nos miran, piensan que estamos locos Acostumbrados a darse tan poco Una vida entera a tu lado, sin meses cortos Contigo es diferente Se siente como amor de adolescente Como cuando esperaba el recreo para verte Estoy diciendo que todo eso me devierte Contigo es diferente Se siente como amor de adolescente Haga lo que haga, nunca sale de mi mente Estamos en la luna y la nace, no está el corriente El amor era un mito antes que tú llegases Me gusta como peleamos más, como hacemos la paz Pase lo que pase Yo dejo todo por ti, tú das todo por mí De novela, signo de salir en todas las carteleras Como ven y tu rosalera, esto sin parar Tu piel es mía y eso nadie me lo va a negar Ese es mi lugar, todos nos miran Piensan que estamos locos Acostumbrados a darse tan poco Una vida entera a tu lado, sin meses cortos Contigo es diferente Contigo es diferente Se siente como amor de adolescente Como cuando esperaba el recreo para verte Estoy diciendo que tus besos me despierten Contigo es diferente Se siente como amor de adolescente Haga lo que haga, nunca sale de mi mente Ya estamos la luna y la nace, no está el corriente Contigo nunca siento que yo estoy perdiendo el tiempo Puesto del amor mi corazón no estaba abierto A ti te encontré como agua en el desierto Mi única verdad entre tanto que no es cierto Tanto es diferente Nadie entiende lo que hay entre tú y yo Yeah No llaman incoherentes Los que envían la historia de nosotros Los Mente Se siente como amor de adolescente Como cuando esperaba el recreo para verte Este diciembre está todo como tener Desde la casa, literal Traía de los Hemos Hemos grandes 2 4 5 5 7 7 12 Gracias por ver el video